Amar Mi nombre Amar de Ataque Ustedes me conocen Ahora le traigo un guayo Para que se lo goce El guayo que yo tengo Y como me veo loco Te baila la batata Y tú no te huele el coco Quiere que te vayas Quiere que te vayas Quiere que te vayas Quiere que te vayas